Los edificios cero energía son una realidad. El uso de sistemas eficientes energéticamente, de climatización, generación de energía y envolventes de edificio hace que el reto actual esté en el control de estos sistemas. Actualmente, las instalaciones energéticas como calderas y enfriadoras son controladas por el personal de mantenimiento en función de sus conocimientos y experiencia. Esto hace que en muchos edificios no se haga ningún ajuste en los parámetros de los sistemas o que solo se hagan ajustes dependiendo de la estación del año. Tecnalia ha dado un paso más hacia los edificios inteligentes, desarrollando una solución de control en tiempo real de las instalaciones energéticas y la envolvente que garantiza el mínimo consumo del edificio al mismo tiempo que se atienden las demandas de confort de los usuarios. Para ello, la tecnología Building Intelligent Energy o BIE simula el comportamiento energético futuro del edificio basándose en su modelo virtual o modelo BIM, la previsión meteorológica local y su previsión de ocupación y uso. En invierno, el edificio reacciona para conseguir el máximo aislamiento térmico cuando no recibe radiación solar y las temperaturas son bajas. El sistema predice la demanda térmica que tendrá cuando se abra el edificio, decidiendo la hora y temperatura óptimas para la puesta en marcha de los sistemas de calefacción y resto de instalaciones. Al comienzo de la jornada, el edificio se adapta a las necesidades de confort e iluminación de sus ocupantes. El sistema evalúa en tiempo real y de forma predictiva el comportamiento del edificio, realizando un ajuste continuo de las instalaciones y la envolvente. Esta simulación de la inercia térmica del edificio permite bajar las temperaturas de los equipos o apagarlos, reduciendo los consumos y evitando el desconforto de los usuarios por sobrecalentamiento. Al final de la jornada, el edificio se autoconfigura para minimizar las pérdidas de calor. En verano, el sistema aprovecha la menor temperatura de la noche para ventilar y enfriar el edificio. Al comienzo de la jornada, el edificio se anticipa a las condiciones ambientales que se van a dar a lo largo del día. El VIE decidirá el momento óptimo para encender el sistema de frío con el objetivo de mantener la temperatura de confort y evitar el sobrecalentamiento. La envolvente activa del edificio se ajusta a las condiciones del exterior para minimizar la radiación solar incidente, manteniendo las condiciones óptimas de iluminación. El sistema predice la generación de energía renovable local, decidiendo cuándo almacenar energía y cuándo consumirla en función de las tarifas energéticas y la futura demanda del edificio. Al final de la jornada, el sistema optimiza los consumos energéticos, apagando los sistemas de refrigeración y pasando al estado de enfriamiento libre del edificio. Ofrecemos una solución adaptable a las instalaciones de cualquier edificio o conjunto de edificios, compatible con los sistemas de control del mercado y que mediante una inversión mínima consigue grandes ahorros energéticos de hasta el 40%. Queremos transformar tu edificio en un edificio cero energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!